Mira que bien se nos da, eso de estar en todos los dos Esto de planar futuro, siempre acompañándonos Me queda bien aceptar, como en un tango de Gadel Donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien Analizando que a ti, te veo más toco que yo Que vengo sola a la guerra, me encontré un gran vagabundo Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona, y estoy segura que esta vez Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me llevas como lo javito Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma Y desde ahora podré, daré en este corazón Todos aquellos sucesos que me pusieron nueva joy Y se amar y vamos a aprender, tu amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo, en una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me llevas como lo javito Y cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma La, 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 la... La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me ves como yo caliento Y cuando me ves siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me ves como yo caliento Y cuando me ves siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso siento que disparas En medio de mi alma Los겠습니다 y ultimate ¡Gracias! 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 Gracias.